Bueno, primero recordar, tenemos nosotros 42 elementos destacamentados en Metropol. Por el convenio que se firmó entre el municipio con el gobierno del estado, concretamente con la Secretaría de Seguridad Pública y otros municipios, pues Ferenillo aportó primero 30 elementos, luego hubo una ampliación y fueron otros 12 elementos, en total 42. Que están trabajando para la policía metropolitana, pero siguen siendo, no pierden el carácter de policías preventivos municipales. En el mismo convenio se pactó que el gobierno del estado les iba a dar una homologación quincenal para que nuestros preventivos municipales percibieran un sueldo similar o más bien igual al de los policías estatales. Esa homologación se debería hacer cada quincena, pero por cuestiones administrativas, pues les llega a los elementos casi cada mes. En esta ocasión, por los días santos, por Semana Mayor y otras cuestiones que hubo aquí en la misma presidencia, recordemos que nuestro presidente municipal con licencia, más o menos también para esos días, la solicitó, separaron algunos trámites administrativos y se retrasó, se retrasó esa homologación. Gracias. 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 Gracias.